¿Cuándo va a proceder la Junta de Castilla y León a la integración de la Escuela de Relaciones Laborales de Burgos en la Universidad de Burgos? La Consejería de Educación ya está examinando la posibilidad de incorporar los estudios, que no la escuela, luego matizar esta extinción de relaciones laborales en la Universidad de Burgos. No sé cuándo acabará este proceso, ni todavía sé cómo, pero sí sé cuándo inició el día 25 de septiembre. Mantuve una entrevista con el alcalde de Burgos, con la Diputación de Burgos, en este sentido. Señora Presidenta, señoría, muchas gracias por el tono tan constructivo de su intervención. Vamos a integrar, estamos valorando integrar los estudios, no el centro. El centro tiene ahora mismo un coste de 809.100 euros, que es un coste muy elevado para la Consejería de Educación. Vemos que no tendría sentido incorporar como tal el centro, pero sí tiene sentido incorporar, ya sea en forma de grado, ya sea de doble grado con derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, o incluso de máster, un máster competitivo, los estudios de relaciones laborales. Nuestra idea no es incorporar el centro como tal, porque estamos, más bien, nuestra política es racionalizar la oferta educativa en la comunidad. Tenemos relaciones laborales ahora mismo en todas las capitales de provincia, menos en Ávila. Hay una bajada de alumnos en la escuela, que es apreciable este año en nuevo ingreso, ha habido solo 36 alumnos. Tenemos un caso semejante también de una escuela de relaciones laborales en Zamora, que es también de un ente local, etc. Sin embargo, sí consideramos razonable que estos estudios pasen a ser de modo pleno estudios de la Universidad de Burgos, y estamos trabajando en esa dirección. No obstante, como usted sabe, tiene que ser la Universidad de Burgos la que nos formule a la Consejería de Educación su propuesta en ese sentido. En todo caso, los alumnos que hayan empezado sus estudios en la escuela de relaciones laborales acabarán cómodamente, con toda tranquilidad, con toda seguridad, sus estudios. La nueva situación afectará, por supuesto, a los alumnos que entren en la escuela por primera vez. Muchísimas gracias.